Muy bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros. Y estamos aquí en plena post-pandemia, en pleno post-mundial. Estamos en plena post-pandemia también. Y en pleno post-mundial también, ya la resaca de Mundial. Un saludo a todos nuestros oyentes franceses, a los que queremos. Brasil, decime qué se siente. No tenemos un saludo a los brasileños que escuchan nuestro podcast, que serán dos, uno, cero. Que por cierto, porque los argentinos celebran para afuera. Es como que sacan la energía. Nosotros hacemos… Un poco más Pachamama, ¿no? Y bueno, estoy muy contento hoy de volver aquí a este podcast, que siempre es un refugio en lugar de sosiego. Es unas tres tabernas a lo nuestro. Nuestros podcasters que nos ven están viendo que efectivamente ha vuelto, ha cumplido con la amenaza de Terminator. Una vez más, no se cansa. Está con nosotros Oscar Pérez, así que lo primero y principal… Andrés, ¿tú cómo estás? Estoy muy bien porque… Porque estás muy bien. Estoy muy contento por que ha ganado Messi, el Mundial. Estoy contento. Se ha cumplido como la narrativa, la épica… Sí, sí, sí. El relato, el relato. Es la justicia, la justicia de que gane… ¡Injusticia! El que tiene que ganar. Y eso me hace sentir alegría. Sí. Dicho esto, Oscar… No, no, perdón, perdón. Las nenas, perdón. Es que no me cambies el guión, que yo me salgo el guión y ya no sé qué hacer. Sí, las niñas están bien. Las nenas están bien. Mi hija iba con Francia en el Mundial, la mayor. ¿Cuál? ¿La mayor iba con Francia? Está en la adolescencia. Ya, es complicado. Y la pequeña iba con Argentina. Vale, bien. Muy bien. ¿Mujer bien también tú? ¿Todo en orden? Voy tirando, tío. No estoy como para tirar cohetes, ¿sabes? No es un 19 de marzo. Pero… Este chiste es para ti, solamente… ¿Sabes qué se llama San Ignacio, la cafetera? ¿Qué me dices? San Ignacio. ¿Eso es así? Es una señal. ¿Nacho? Vale. San Nacho. Estoy bien, estoy bien. Progresa adecuadamente, PA. Muy bien. Pero gracias por preguntar. El interés ya me ayuda. Y Oscar Pérez, ¿tú cómo estás? Oscar Pérez, ¿qué tal? Me acojo al… ¿Por qué grito? Oscar Pérez. Al PA. Progresas adecuadamente, ¿no? Es como que llegamos tocaditos ya a final de año, ¿no? Sí, estamos ya… Tocaditos de Baileys. Tocaditos, tocaditos. Escúchame, decía la canción de Marcos Vidal. Aquí está. Reventados. Un poco así, ¿no? Estamos los tres reventados de tanto que hemos trabajado. Vale, entonces… Oscar. Casi tratamos el tema del descanso. Y vamos a tratar… Hoy queríamos decir, vamos a descansar. Porque los pastores… Hay pastores por ahí que se han quemado mucho, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hay pastores por ahí. Hay noticias de pastores americanos que se han quemado. Gente que está… Estadística heavy, ¿eh? Sí, es fuerte. O sea, tenemos un sistema un poquito, aparentemente, poco tóxico. Poco tóxico de la propia estructura de la iglesia, podría ser. ¿Y tóxico para los propios pastores, podría ser? ¿No? Podría ser. Podría pasar. Vale. Entonces, íbamos a tratar el tema del descanso y Oscar se fue a la Universidad de Winchester a hacer allí con su… Y se fue a unos manuscritos de… Winchester o de… A unos… La de los cigarros. Y se fue ahí a hacer unos estudios para ver el tema del descanso teológicamente, en el griego, tal, y cómo los padres de la iglesia vivían el descanso. Y después, una vez hecha toda esa tarea, vino… Chicos, os he traído un poco de qué vamos a tratar. Pero al final hemos decidido que no. Bueno, que vamos a ponerlo… Vamos a descansar. Vamos a hablar de nuestras cosas. Hemos hecho una batería de preguntas, especial Navidad. ¿Vale? Entonces, tenemos preguntas. Preguntas que… Las que están aquí en el mortero este de ajo aceite son preguntas un poco bien de… ¿Vamos a explicar lo que es el ajo aceite? No. Igual… De Google. Para… Para… Un poco para romper el hielo. Preguntitas un poquito más… Bien superficiales. Y luego, cada uno de nosotros hemos diseñado, fehacientemente, unas cuantas preguntas como más serias para hablar un poquito de nosotros y tal. Y vamos a ver a dónde nos lleva este podcast de especial Navidad con Óscar Pérez. Vamos a llamarlo así. De todas maneras, quería decir algo. Sí. Antes de empezar. Sí. ¿Un versículo? No. Ayer a la inteligencia artificial… Sí. ¿Qué le preguntaste? De al ChatGP le pregunté que me diese algún consejo… Que se inventase algún consejo sobre el descanso. ¿Vale? Y me dijo esto. Me dijo, el descanso es la sabiduría del cuerpo y el trabajo es la fuerza del espíritu. Unir ambos es la clave para la armonía y la realización. ¿Vale? Yo quiero que sea mi pastor ese chat. Exacto. Entonces, una vez dicho esto, comenzamos. Vale. Pues comenzamos y yo diría que comencemos por el principio. Sí. Vamos a empezar con una preguntita un poquito… Más tranquilo. Más tranquilo. Andresito, haz los honores. Tú que tienes manos… Hay trampa, ¿eh? Ahí hay preguntas. Vale. Una cosa. La leo yo y respondéis vosotros. Sí, claro. El que la lee no responde. No, esta la respondemos las tres. Venga, las tres. Las tres personas. Las tres personas que estamos aquí. ¿Qué dices? Vale. Si pudieras intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién sería? No, qué buena. Empezamos fuerte. Empezamos fuerte. Oscar. No, no empieza tú. Si pudiéramos intercambiar… Tengo ni idea. Querido oyente, puedes responder en tu casa. Si pudieras intercambiar tu vida… Puedes dejarnos tu comentario. Puedes escribir la pregunta y luego la respuesta. Si pudieras intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién sería? Yo esta la tengo clarísima. Pues bueno, responde la tú. Clarísima. Con mi mujer. ¿Para que vea? Yo iba a decir lo mismo. ¿Para que vea lo que se siente? ¿Para que vea lo que se siente? Eso está claro. Qué buena esa. Yo también la había pensado, pero por no repetir, diría… Con Messi. Hoy con Messi. Hoy con Messi. Hoy con Messi. Ya ha pagado. Lo tengo todo hecho, tío. Ya está pagado. Ya está todo hecho. No, pero ¿ahora qué? O sea, cuidado con la crisis de Messi a partir de ahora. Ojo, eh. Ojo, que le está pillando… También es verdad que le está pillando la crisis en un buen momento. Que es el de la retirada. La de la jubilación, es dura. Claro. Hay que renegociar ahí muchas cosas, eh. Sí, pero retirarte rico también te digo… ¿Has visto que Jordan Peterson fue a visitar a Cristiano Ronaldo? ¿Para qué? Porque Cristiano Ronaldo sabe que está pasando por un momento difícil en su vida. No me extraña. Económicamente hablando. Y le pagó un jet privado para que fuese a visitarlo un par de horas allí a… A una sesión. A una de sus casas. Sí, para una sesión. No está mal. Yo me quiero mucho. ¿Tú no te cambias con nadie? ¿Tú no te cambias con nadie? Es que… No sé. Vale, pero es que esto tiene como dos vueltas. Esta es la persona que tú quieres ser y la persona que quieres que seas. Que tú quieres que seas tú. Ah, que se intercambia. Claro, claro. Se intercambia contigo. O sea, tú piensas que Messi… Se acuerda que va a fastidiar. Claro, tú… Messi soy yo ahora. Exacto. Messi se levanta y se ve y dice esto. Messi va a entender. Exacto. Estamos con Messi. Por eso… O sea, yo quiero saber qué es estar casado conmigo, pero yo creo que mi mujer sepa lo que es estar en mi lugar. Ah, amigo. Tú lo haces con maldad. Un poquito. Con alevosía. Entonces… ¿No quieres nadie que digas… No le deseas el mal a nadie? Bueno, pues nada. Soy un poco gris. Muy bien, pues vamos entonces ahora con las preguntas… Pues yo me siento muy… Brindo por la frialdad de tu corazón. A mí esta cita me recuerda mucho a Toy Story, tío. Por alguna razón. María Antonieta y su hermanita. Exacto. Bueno, vamos con las preguntas serias. Oscar, ¿saca una pregunta seria? Sí. Así… Ah, no, pero la tenemos que sacar nosotros. Sí, la seria es la que… Puede empezar, Oscar. Hay que quitar una pieza de la jenga cada vez que se vea. Ah, vale. Las serias, las serias, pero las serias. ¿La quitas tú? Sí, porque he sacado yo la pregunta. Esto para los que solo escuchan tiene que ser súper guay. Estamos jugando a la jenga, ¿vale? Estamos jugando a la jenga y estamos sacando una pieza. Empieza mal, ¿eh? Y empieza muy mal. Empieza mal. Buen truco. Puedes ir sacando la pregunta. Buena muñeca. Buena muñeca. En radio cada segundo importa. Oscar, lanzanos una pregunta. Pues es que las mías son de cansancio. Yo pensaba que íbamos a la cansancio. No, no pasa nada. Sí, sí, está bien, está bien. Dale, dale, dale. De cansancio. Estoy obsesionado. Dale, dale. Es que vienes de la universidad de Winchester, tío. Es para vosotras, es para vosotras, dos personas. Personas. ¿Qué le da descanso a vuestra mente más allá, porque esto lo doy por hecho que conozco, de la presencia de Dios o su palabra, más allá de eso que cuando tú tienes la presencia de Dios o debes hablar te puede dar descanso, más allá de esas cosas, ¿qué otras cosas os dan un descanso no solo físico, sino quizá mental, emocional, espiritual? ¿Qué os da descanso mental, emocional? Yo digo cuatro cosas rápido. Una, correr. Salí a correr al campo, a la huerta, tío, aquí a ver la huerta. A mí eso me, por alguna razón mágica, me ayuda mucho. Una, correr. Dos, comer. Con mis amigos, con colegas, con tal. Correr, comer. Una a la izquierda, otra a la derecha. Tres, tres, la familia a buenas, con los chiquillos bien, pillados, un abrazo, un tal. Eso a mí, la cabeza, o sea, jugar a lo que es a superhéroes, va a dispararnos, a todo eso que está, a disparar, a bombas, a… ¡Es que te mato! ¡No, te mato yo! Todo eso, a jugar a las batallas, batallar. ¿Usted piensa que los juegos con niñas en casa son muy diferentes? Bien, bien, ¿no? Es una locura. Yo digo mi experiencia. Tres, y cuatro, por ejemplo, ver una peli, una peli que se llama la… Sí. O sea, el cine, o sea, desconectar, cine, palomitas, pipas. Sí, yo te iba a decir, especificar peli en el cine. Sí, sí, cine, sí. Como que estás obligado a desconectar. Yo cambio correr por caminar. Caminar me gusta mucho. La edad importa. Y algo que hago cuando puedo, cuando puedo. Antes lo hacía más. Es ir al centro y caminar, pero intentar meterme en calles en las que nunca he estado. Ah, y es cuando te puedes hacer fotitos y cosas de esas, ¿no? Sí, ese es el día. Ese es el día. La ciudad. Entonces, lo relaciono. Hacer fotos. Muy bien. Hacer fotos es algo que me trae mucho descanso. Y lo obvio, pues estar con la familia, juegos de mesa, amigos… También los juegos de mesa me agobian. Depende. Por la competitividad. O sea, tú me echas a mí un risco ahí, uff… Claro, pero ahí… Bueno, ya hablaremos de eso. Sí, ya hablaremos otro día. Muy bien. Te hemos contestado, Oscar. Estás a gusto. Quita pieza. Quita pieza. Voy yo, entonces, con una pregunta para vosotros. Perfecto. ¡Oh, qué pregunta! ¿Qué pregunta he hecho? ¿Te has sacado una de aquí? O de ahí. Tiene que ser de… No, de las serias. No, no. Seria. O una de broma primero. Lo que tú quieras. Primero de broma. Que me gusta. La broma. Cambia las titus. Las titus. ¿Alguna manía? ¡Oh, chavales! ¡Qué manía! Rápida, sí. Y cuando estoy comiendo, no me gusta que me toquen. Ah. No lo soporto. Cero. Nada. O sea, si estoy comiendo, ni te acerques. Es como los perros, tío. Los perros. Yo soy nieto de la guerra civil. Tira bocado. Un plato de comida es sagrado. ¿Pero y qué haces? ¿Te toquen y qué haces? No, no, me pongo nervioso, sí. Sí, sí, me pongo súper incómodo. Pero hay alguna expresión… O sea, en plan, ¿sueltas el brazo? Manía… O sea, ¿pegas? No, pero en confianza sí que digo, no me toques. Puedes insultar, incluso. No llego a ese punto. Pero no me toques. No me toques. No me toques. Lo dirás como muy específicamente. Sí, no me toques. O sea, que se entienda que no quiero que me toquen. A mí me pasa con la cabeza. Odio que me toquen el pelo de la cabeza. Pero en cualquier caso. En menos en uno, que no me hace igual. Pero no puedo que… No, no, no. No me toques el pelo, tío. Además que lo tienes muy bonito. Se nota que te lo cuidas. No me lo cuido, pero no me lo toques, tío. No el pelo, el cuero cabelludo. Cuero cabelludo. No me lo toques. No me toques eso, tío. ¿Manía? Estar en la puerta para salir de casa y estar ahí 20 minutos poniendo zapatos a los niños. Esto no, que me he olvidado de esto. Pero es una manía, es un agobio. Es un agobio. En cuanto has dicho eso, me he acordado de eso. Digo, esto lo he recordado. Bueno, no es una manía, pero tú has contestado lo que te ha dado la gana. Pero bien, bien, está bien. Manías, manías. Mías, mías. Sí, tú tienes una manía. Yo conozco una juanda. Que a lo mejor incluso se van acentuando. Que estoy como bloqueado. Vamos a ver, Oscar, por ejemplo. Ya está el psicólogo. Ya está el psicólogo. Hombre, no, el psicólogo no, el roommate. Que yo he estado con este hombre durmiendo año y algo. Sí. Entonces, este… Y más gente. En mi habitación. Sí, más gente. Esa habitación era lo que parecía la mili, ¿eh? Este es mi habitación. Por las mañanas. Ah, sí, el sonido gutural. Hace un sonido gutural por las mañanas, tío. Sí, sí, sí. ¿Lo sigues haciendo? ¿A levantarte? ¿Llamamos a Valeria? Ah, eso lo… Por la alergia. Me pica la garganta. Pero todos los días digo, Oscar mío. Yo lo hago así. Pero es por lo mismo. Me pica la garganta. Me pica justo como entre la garganta y el oído. Y no sabes cómo rascarte ahí. Me pica en lo alto del paladar. Es que era todos los días, Andrés. Todos los santos días. Pero lo hago dormido, incluso. Sí, tío. Y yo decía, pero este… Yo estoy roncando, chavales, que me despierto. Eso es de gordo. O sea, roncas y caminas. Sí, de gordo, ¿eh? Que hace de gordo, ¿qué dice? Eso es de gordo, eso es de gordo. Cuando pierdo peso, dejo de roncar. Ojo, cuidado con la gordofobia, ¿eh? Que ahora está la cosa… Se está poniendo fuerte, ¿eh? No, no, no. Es que… No, 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 que hay mucha gente. Bueno, pregunta seria, ¿vale? Venga. Que la he escrito… La he pensado mucho. Fijaros, ¿eh? Es trampa, ¿eh? ¿Quieres jubilarte de pastor? O sea… Sí. No, no de jubilarte hoy, sino… La pregunta está mal hecha. ¿Quieres jubilarte hoy de pastor? No, la pregunta es… ¿Quieres acabar tus días con… Tu carrera. O sea, tú quieres con 65 años decir yo soy pastor hasta los 65 o hasta los 1000 que me muera. No, no. Entendiendo pastor lo que entendemos hoy, obviamente. No, pastor de cuidar gente. La función de dirigir una iglesia. Sí, eso. No, no, tú clarísimo. Ya te he contestado. Es un no, ¿no? Es un no. Vale. Haría varias otras cosas antes. Yo estoy entrando a la pastoral. Entonces, ahora decir que no me quiero jubilar de pastor a lo mejor no da mucha confianza mi comunidad. No, pero es muy bonito. No, pero… Este café es el peor café de mojó. Supongo que entraré en algún momento, en una etapa de mi vida en la que, conociéndome, conociéndome, conociendo mi inquietud, sentiré la tentación o la vocación de lanzarme a hacer otra cosa o otro proyecto, conociéndome. Pero es algo que… O sea, me encanta ser pastor. Me encanta y no me encanta a la vez. O sea, esas son las dos cosas. Pero supongo que a lo mejor a los 50 y pico como que me apetece… Yo estoy más cerca a los 50 y pico ya. Bastante más. Sí. Espero que no acabe en algo como comprarme una Harley y ponerme una chupa de cuero, que es lo que hacen muchos a los 50. Yo la etapa la tengo ya. No está mal. Ya. Sí. Y entrar con la moto a la iglesia reventando de todo. No, es una cosa… O sea, ser pastor de una iglesia local… No, lo digo porque es algo como ser heredado. Quiere decirte que es pastor o se muere pastor. Sí. Yo no lo he heredado. O sea, vosotros habéis tenido unas… Sí, nuestros ejemplos. Exacto. Bueno, sí, vale, Oscar. Pero no creo que es por eso la respuesta sea sí o no, tampoco. Es una cuestión de vocación. O sea, hay otras cosas que me llaman más vocacionalmente. Que a lo mejor… El baile. A lo mejor tiene que ver con… Flamenco. El tipo de pastor que se nos ha enseñado que tenemos que ser. Claro. Y a lo mejor eso es lo que va mutando. Nos jubilamos siendo pastor, pero otro tipo de pastor. Tampoco pienso igual esto que hace un tiempo. Ajá. Pero… Ah, mira, eso me interesa antes. Antes, ¿qué pensabas? Antes era mucho más radical mi respuesta. O sea, antes no quería ni siquiera… Ser. Ser pastor. Pero me he sentido llamado a ello, sinceramente. ¿Interpelado? ¿Obligado? No, me he sentido llamado por el Señor a estar donde estoy actualmente. Estoy a gusto, me gusta lo que hago. Creo que ayudo a la iglesia, pero no me veo 20 años haciendo eso. No es el futuro que yo elegiría. Llamado a todos que tienen vocación pastoral. Creo que estamos animando mucho a la gente. No, te iba a decir que admiro mucho a los pastores y pastoras que llegan a esa edad de jubilación sirviendo… No sirviendo, sirviendo a gusto. Sirviendo con todo, porque hay muchos que llegan sufriendo y se mantienen casi que por obligación, pero hay algunos que logran como reavivar constantemente esa vocación pastoral que tienen. Igualmente, la pregunta es personal. Estamos hablando de preguntas personales, de cómo uno se siente con respecto a algo. No es ni un ánimo ni un desánimo a nadie. Muy bien. Yo tengo que contestar. Sí, si quieres. Y sobre todo quitar una pieza. Ah, yo te quito la pieza. Bueno, mi respuesta… ¿Llegas? Sí, mira. Uf. Mami, qué inhibe. Mi respuesta es la siguiente. Yo quiero… O sea, es un no y luego al final volver. Pero en plan a los 92. No, pero a los 80, por ejemplo. Un Caleb, ¿sabes? Hacer el… Y hacer una cosa muy loca. Y morirme con las botas puestas de pastor. En plan loco. En plan loco. Súper loco. Piensa lo que quieras, ¿no? Sí, sí. Y en plan ya me da todo igual. Sí, con 92 ya la teología te da absolutamente igual. Sí, todo igual y… Esto es lo que en realidad pienso. ¿Y qué quieres hacer en el intervalo? ¿Otras cosas? ¿Otras mis cosas? Las cosas que realmente quiero hacer. ¿Me hago entender o no? Sí, sí. Siguiente. Siguiente. Te ha quitado, ha quitado. Te ha quitado, ha quitado. Ha quitado, ha quitado. Ha quitado, ha quitado. Y… Oye, qué bonito. Oye, me gusta mucho esto. No creo que pasemos de 10 visualizaciones, pero me gusta mucho esto, ¿eh? Sí. No he puesto ni el… ¿Qué tipo de personas te generan más desconfianza? Uy. Uy. ¿A mí? Mi madre me decía que… Que viene la sabiduría de Maricarmen. Cuidado. Sí, sí, sí. Risk, risk. Mi madre decía, líbrame de las aguas mansas, que de las revueltas ya me libro yo. Ah, ojo, ¿eh? Líbrame de las aguas mansas. A mí, el este, ¿sabes? El que viene así muy… Muy… Ay, sí, con la… Con esas prudencias raras, con ese gachita callando, mosquita muerta, con… Eso no. Ay, no, no. Eso una. Dos, el que me viene de primeras y me lee la cartilla de que es Tercer Dan. Sí, el que te viene con el currículo. El que te viene con… No, hola, soy… Me lo invento. Pepe, Pepe… Sí, que te dice… Iba a decir Pepe Pérez, pero claro, bueno. Te dice todo menos el nombre. Sí, sí. Te dice, hola, soy… Y me llamo… Hago, hago. El pastor, tal, esto, pam, pim, po, pe, pa… Digo… Salvista. Ya. Evangelista. Eso no… Yo no me… Sí. Eso no… No me gusta. Eso es mi opinión. ¿Esa es la pregunta de… Sí. ¿Fácil? Sí. ¿De juego? Me parece que no. Yo desconfío… 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 De la gente… Venga, dilo. Mira, te voy a decir, desconfío… Sí. …de las personas… Punto. …que dicen mucho honestamente. Ya ves. Yo no digo mucho. Cuando la gente dice… Pero da la vuelta… Dice mucho honestamente… Honestamente… Honestamente te digo, honestamente, para ser sincero… Ah, que verbalizan… Sí, que todo el rato te dice honestamente… Sí. No sé por qué, tío… O sinónimos, ¿no? Sí, exacto. Sí, es como que… ¿Y el resto del tiempo qué ha sido? O sea, cuando empatizas tanto… Cuando empatizas tanto… En ese sentido… Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Antes no. Te lo juro. Claro, antes lo has jurado y antes no has jurado. Pero bueno… Que tú sí seas así, muy bien. Yo… La gente que me genera desconfianza así de forma instantánea… Sí. Son los que tienen apariencia de perfectos. O cuando encuentras un matrimonio que parece que es ideal… Que proyectan como una persona. Una perfección de carácter, flawless, ¿sabes? No hay mota de polvo en sus hombros. Es que… Eso siempre me… Te huele a chamusquina. Siempre me chirría. Te huele a chamusquinita. Te he generado una desconfianza… No. Eso. No, pero ahora pregunta seria. Exacto. Sí, hombre. Sí, hombre. Venga, o sea, si podemos estar todas… Escúchame. Escúchame eso. Y pregunta seria. Esa era la… Pregunta seria. Seria. Ah, vale, venga. Aquí tienes tu libreta. Tienes… Te trae libreta. Madre mía. Es que este es un clásico. Un pasaje bíblico… Biblia. Toma ya. Con el que os cueste lidiar… Sí. O que os cueste creer. Ostras, yo tenía una pregunta parecida. Bien. Vale. ¿Un pasaje bíblico que os cueste qué? ¿El que puedes repetir? Sí, con el que os cuesta batallar, ya sea porque no estáis de acuerdo, porque no se acerca vuestra manera de entender la vida, o que os cuesta creer que a lo mejor eso ocurriese incluso. Adiós. Vale. Voy. La antiacademia de la Biblia. Voy con tema. Tema sanidades. He vuelto al tema sanidades últimamente. Tema sanidades, milagros de sanidades, ¿te refieres? Sí. ¿Pero milagros actuales o milagros en la Biblia? Mi problema no es creer que sucedieran, ni siquiera que suceden actualmente, sino que hay varios textos de… y sanaba a todos. Jesús sanaba a todos y se acercaban a multitudes y sanaba a todos. Todos. Y nunca he visto nada ni parecido. He visto que oramos por mucha gente por sanidad y algunos son sanados. Un 65%. Menos. El porcentaje es menos. Un 65% de la sanidad. Ah, va. Todos, pero… Eso pasa mucho. Para no ser hora. ¿Cuánto te duele del 1 al 10? Un 7. Bueno, pues algo es algo. Son particularmente sanos. Qué fuerte, qué bueno eso, ¿eh? No, esa… Me choca. Ahí… Sí, sanidad es… Me choca que es muy absoluto. Exacto. Los sanos son muy absolutos y luego envía a los 70 y tal y se les envía… y sanata a las dolencias y tal. Y creo que no es un ejercicio que practiquemos demasiado, ¿no? Entonces ahí no es una falta de creencia en el texto, sino en la práctica. Tampoco me sirven las respuestas típicas de, bueno, es porque no tenemos la fe que tenían ellos. Esas respuestas me parecen como muy superficiales también. Sí. Digo, ahí hay como una incongruencia que a mí me mata hace tiempo. Me ha recordado esa duda a… ¿os acordáis de Marty Samson? El que dirigía la Alavanza en Hilson hace muchos años. Ah, sí, que es en su movida. Y uno de los motivos de su deconstrucción tenía que ver con esto. Te lo digo para que no te pase. No, porque es un tema candente. Cuando tú ves esa gran diferencia entre todos fueron sanados y la situación actual que vivimos y que se insiste tanto con el tema de las sanidades. Sí, tío, es un temazo. Un tema… Un tema… A lo mejor un día deberíamos hacer un podcast de esto. Tengo mis teorías, pero no me satisfacen… Ya. Ni plenamente ni… Teorías bíblicas, digo. O sea, que un texto bíblico con el que te peleas. Cada día me peleo con uno. Con alguno. Pero, por ejemplo, a veces es los textos o la interpretación de los textos, ¿no? Yo con todo el tema de la apocalíptica… Te cuesta. No es que me cueste, sino que, por un lado, a veces me da un poco igual. No sé si debería dar tan igual. Y es perez intelectual. Y a veces sí me cuesta. O sea, hay textos de apocalipsis que digo, ostras, esto… Sería yo que no termino de entender esta jugada final del Señor, ¿sabes? Pero esa es una. Dos, dos, dos. Me cuesta mucho… Me lo creo, ¿eh? Avisando antes que me lo creo. Pero claro, el Evangelio de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan es una cosa preciosa, bonita. Pero claro, Jesús habla de otra manera ahí en Juan. O sea, unos discursos y unas cosas y tal. Entonces, a mí yo quiero saber bien, bien, a mí me encantaría ese Jesús que dijo, ¿no? Muchísima verba Jesús. Sí, exacto. Sin llegar a los excesos de algunos. Pero sí, ojo, ¿eh? Ojo que yo no sé si esto… Tiene un refranero diferente en Juan. Sí, exacto. Veo que… Jesús, ¿me estás hablando de otro sitio? Que a lo mejor… Yo qué sé, ¿sabes? Hay una respuesta que yo desconozco. Pero de momento me choca mucho esa historieta. Lo demás me lo creo todo. A pies juntillas. O sea… Pues ya habéis respondido. Bueno, haría tirar el papelito ahora a la hoguera de The Witcher. Vale. No, y tengo más, seguramente. Tengo más. Tengo más. Tengo más. Tengo más dudas. Tengo una pregunta aquí que no. Ya está. Pero me callo. Perfecto. ¿Quién va ahora? ¿Os quitan? Vamos con… Este juego, ¿qué haces? Y pensar que nos pagan sueldo. Un acontecimiento que más te ha impresionado del que has sido testigo. ¿Un acontecimiento? Algo que hayas visto que… Que te ha impresionado. Y de que tú hayas sido testigo. Que no sea el 11S. Directo, indirecto… El 11S, por ejemplo. O algo en vivo que hayas visto. O algo que hayas visto en vivo. Por cierto, el 11S yo estaba en Estados Unidos. El 11S yo me… ¿Qué 11S estamos hablando? ¿De qué año? El 11S me enteré por ti. Estábamos hablando por Messenger. Es verdad. Me dijiste, ¿cómo estás? Y yo, pues, ¿cómo voy a estar? Bien. Y dice, pero se encendió la tele. Yo pensaba que estaban haciendo lo mismo en todos los canales, tío. Bueno, en fin, no. Creo que he visto, he presenciado varios accidentes. Pero uno de los que más me ha impresionado es la maldición de la abuela que vimos. Y vimos un atropello en la puerta de la iglesia muy heavy. Pero salió volando la señora. Muy heavy, muy heavy. Un golpetazo. Y falleció prácticamente ahí en el momento. O sea, es que eso se lo contamos cada dos por tres a la gente. Pero ese fue un momento así como… ¡Uf! Traumático. Sí. Venga, yo me suscribo a eso. Sí, estábamos. Estábamos. Es que los accidentes impresionan mucho. Tengo algunos más ahí en la recámara, pero… Impresionan mucho, tío. Oscar. Yo me encuentro con la muerte en real y en diferido. Que fue casi a la vez. En real, una compañera mía de instituto, creo que tenía 15 años yo, murió en una semana por un… ¿Cómo se llama esta enfermedad? Que se te inflama el… Meningitis. Meningitis, exactamente. Y era una compañera que vivía en mi misma calle, que yo iba al colegio con ella y volvía. Se enfermó, desapareció. La semana siguiente estaba muerta. Es mi primer encuentro con la muerte. Y en el mismo lapso de tiempo ahí, se murió Kurt Cobain. Yo tenía ahí 15, creo. Y yo era súper fan de Nirvana. Claro. Y le vi en directo dos meses antes. Entonces, su muerte fue como… Este tío está muerto. Entonces, fue como mi primer encuentro con la muerte, que fue doble. Y me impresionó mucho. Qué tanático está saliendo. No, el tema del accidente sin muerte, ¿no? Encontrarte con esas cosas. Yo recuerdo… Y el descanso. Yo vi una… Sí. A lo mejor estamos pidiendo a gritos. Algo. Muy bien, sí, sí. Pero hace poco yo vi un accidente con Joan. Y tío, recuerdo… El tío entró a la cafetería y se había cortado y se estaba desangrando. El grito, tío. ¿Sabes cuándo escuchas un grito que tú dices… Está gritando. Que se te remueve el alma, tío. Que dices… Esto no es un grito de alguien por la calle llamando a un colega. O sea, aquí… Sí, sí, sí. Esos temas así de accidentes… Cuidado con la llengada, Galatina. Sí, de verdad. Ya está. Venga. Pregunta seria. No, pero pregunta seria no. Pregunta seria. Bueno, pero no se da que quitar, ¿no? No. No. Sí. No se va a caer nunca aquí. Es la norma. Es la norma. Es la norma. Vale, pregunta seria. ¿Voy yo? Sí, claro. A ver, ¿qué he puesto aquí? ¿Qué formación, qué conocimiento, qué acompañamiento…? La pregunta es un poco la respuesta en mi cabeza, que lo sepáis. ¿Vale? ¿Podría ayudar a quienes se agotan ejercitando su llamado al Señor? Tiene que ver con el cansancio. Vale. Cuando las personas están ejerciendo su llamado y se agotan, se cansan, más allá de lo común, ¿qué podríamos fomentar, qué podríamos cultivar para ayudarnos unos a otros? Andrésito. Si no, siempre hablo yo primero, tío. Bueno, por decir cosas prácticas, no es nada nuevo, pero creo que la confesión ayuda mucho. Es decir, identificar lo antes posible que tienes ese problema y comunicarlo, no esconderlo. Pero el descanso intencional y disciplinado creo que también ayuda mucho. Y bueno, cualquiera de las cosas que hemos comentado antes. Luego, en cuanto a formación, pues la verdad que no se me ocurre nada. No sé, Alex, tú… Formación, o sea, ¿qué formación? Cualquier cosa. A mí me viene una frase de esta psiquiatra, Marian Rojas, ¿no? Sí, Marian Rojas. Ella dice que comprender es aliviar. Y creo que a veces estamos en ese medio de ese agobio, a veces, porque estamos en un punto que no entendemos, de una incertidumbre súper bestia, ¿no? Llega un punto que hay incertidumbre, hay un nivel inmanejable, insostenible. Entonces, en ese nivel hace falta frenar, ¿sabes? Y ponerte a comprender y a comprenderte. Solo es muy complicado. Entonces, lo que hay que hacer, a mi juicio, es, honestamente, es juntarte con gente de confianza, colegas. Número uno, para válvular, en plan catarsis a saco, hablar, estoy reventado, sincerarse, confesar, ¿no? Una, y dos, pues, bueno, formación, ¿no? Pues dar herramientas de gestión del tiempo, del descanso, a veces, tiene que ver con alimentación también, tío. A veces hay cosas que dejas de comer y estás más tranqui, es la verdad, y estás más sano. Dormir y comer. Dormir y comer, ¿no? Eso lo hizo Elías, ¿no, tío? Elías cuando le dio la depre, el señor le dijo, relax, ahí, come, tal. Entonces, bueno, este... Ayer le pregunté a la inteligencia artificial por siete consejos para el descanso. Sí, ¿y qué te dijo? Establece un horario de sueño regular, crea un ambiente cómodo y relajante en tu habitación, evita la exposición de pantallas antes de ir a dormir, hace ejercicio regularmente, evita el consumo de cafeína, alcohol y alimento. Este no me gustó mucho, trata de relajarte. No deja de ser un robot que no tiene... Sí, trata de relajarte, como se nota que no he bebido mucho. Trata de relajarte. Trata de relajarte antes de acostarte. Este no ha sido padre tampoco. Es que el algoritmo tiene algunas limitaciones. Si tienes dificultad para dormir, evita mirar el reloj. Esto puede hacer que te sientas ansioso. Sí, eso sí. Es que sabes mucho la inteligencia artificial. Escúchame, nos quedan dos días de pastores, también te digo, ¿eh? Bueno, eso, sí, podríamos hablar de estas cositas, ¿no? Yo creo que sí. Ojo, eso es importante. A nivel ministerial yo creo que debería ser casi innegociable. Vale, porque el punto de dolor más grande yo creo que es la soledad, tío, del ministerio. Entonces, ser acompañados, amigos que te digan, pues yo hago esto, pues yo hago lo otro, tal. Eso, tío, es salud, tío. Eso es salud. Y estuve hace poco en Quito, a 3.000 metros, un mal de altura que flipas. Pero hablando con pastores y tal, eso es lo que les pasa, tío. Amigos, tío. Amigos, amigos. Charlar y eso relativiza también. Tú estás ahí metido en tu charco, en tu porquería, tío. Y luego necesitas como salir, respirar aire, ver verde, tío. X. También te lleva, cuando estás solo, te piensas que tú eres el que más sufre, también. Tú eres el protagonista de la historia. Ya dice la Biblia, no, mal de mucho con solo de tonto. Entonces, escuchar también las historias de los demás te ayudan a ver la tuya con perspectiva. Exacto. Muy bien, ¿me toca a mí? Te toca a ti. Venga, pues la de broma. Estas de broma no son de broma. ¿Quién ha hecho estas bromas? Hay algunas más… Bueno, de broma. Que es la broma. Que es la broma. Sí, es el otro podcast, sí. A ver, mira. ¿Qué cambiarías de ti? Joder, que no estamos de broma para nada. ¡Qué broma, eh! ¡Qué cosa más broma! ¿Qué cambiarías de ti, dice? ¿Qué cambiarías de ti, tío? Lo que cambiaría de mí, tío, es que digo mucho honestamente. ¿Esto cambiaría de ti, desito? Sí, no. Vale. No, mira, cambiaría de mí. En serio, querer tener la razón siempre que discuto con mi mujer, tío. O sea, lo llevo al límite… Eso lo quieres cambiar de verdad, ¿verdad? Sí, tío. Lo llevo al… Porque no me hace feliz. No me hace feliz. Eso lo cambiaría. Cariño, te quiero. Yo mi tolerancia a la frustración es más breve, más escasa de lo que querría. Necesitaría tener más capacidad de estar frustrado y tener… eso, sobrellevarlo mejor. ¿Yo? Honestamente no lo sé. Honestamente… No, a ver, voy a decir una cosa, voy a decir una cosa, que todo el dinero… Que pareja, que pareja. Que vale la pena, tío. Claro, claro, claro. Yo… Esto para un clip. Yo… No, ahora en serio. ¿Me considero una persona transparente? ¡Pero! ¡Ojo, ojo, ojo! Ojo que tengo un pero en la vida. Pero me falta transparencia en decir lo que realmente pienso a las personas acerca de ellas por miedo al rechazo. Y me encantaría tener la seguridad en mí mismo de ser transparente no solamente conmigo, sino por amor decirle a la persona… Estás tonto, tío. O sea, que tu defecto en realidad es que te gustaría decirle los defectos a los demás. O en qué creo que están… sí, en qué creo que realmente están equivocados. Es importante, es importante. No, no los defectos. Que no estoy de acuerdo con ellos. A lo mejor puede ser un fallo mío. Pero no estoy de acuerdo. Porque eso me expone… Y esa parte no me gusta. Y eso me gustaría tener… Creo que es una cuestión de valentía o de miedo al rechazo más que otra cosa, ¿no? Pues qué… ¡Ja! ¡Qué pregunta más! ¡Qué risa, eh! ¡Jodid, tío! ¡Es que me desternillo! Venga, quítate. Venga, pregunta tal. La seria. Ah, la seria. Es que será menos seria que la otra. Menudo jale de podcast, ¿eh? A ver si la es tuya para la sala de broma. No, es que… Claro, ¿qué es lo que menos te gusta de la Biblia? ¡Uf! ¡Qué pregunta, nano! Es que la he hecho yo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es no es broma, ¿eh? Es que puedo hacer otra si querés. Tengo tres, ¿eh? Es que tengo… Es que esa es buena, ¿eh? ¿Te hago una más potente? ¿O esta os gusta? Es que hay una mucho más potente. Que no se les va a dar tiempo. Es que sí. Es más potente que esa. Sí, es más potente. Venga, me cambio, cambio. ¿Puedo cambiar? Tengo el comodín de cambio. Puedes hacer lo que quieras. ¿En qué no estás de acuerdo con Jesús? ¡Ah! 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 Es que no podía irme yo. Esta pregunta… Yo tenía que ser la Óscar. Básica, básica. Para mí la respuesta básica. En su radicalismo… Es que flipas con… O sea, si… Pero estamos de acuerdo que es el Señor y todo eso. Si yo síguera, sí, sí. Si yo me lo creo, ¿no? Si yo no es por falta de fe. Tal y como él… Tal y como yo entiendo que piden en el Nuevo Testamento… Se pasa un poco, podemos decir, aquí entre nos. Sí, yo creo que he hecho el freno un poquito en plan, vale, vale, pero no… No me… O sea, por el final me lo pide todo. Claro. ¿Estás diciendo que Jesús es un exagerado? No, estoy diciendo que yo me quedo corto… O sea, que yo dulcifico un poquito de su mensaje… Creo que internamente, o sea, vale, bueno… Sí, pero hay que interpretarlo… No sé, yo creo que aflojo un poco el… Afloja, ¿no? Entonces no estoy de acuerdo en que me presione tanto. Jesús, ¿eh? O sea… Yo no estoy de acuerdo… Sé que es lo mejor para mí, pero… Ya, ya, ya. Preferiría que no fuera así. Va por ahí un poco, a ver… Pero sumo, ¿sí? Más que no estar de acuerdo con lo que ha dicho… No estoy de acuerdo con lo que no ha dicho. Me hubiese venido muy bien para el siglo XXI que nos hubiese aclarado algunas cosas… En el siglo I para el XXI, ¿no? Solo para ti, ¿no? Solo para mí. Solo para mí. A lo mejor hubieran servido para el XXI también. Sí, también. Pero… Pero sí… ¿Alguna en particular, Andrés? Sí, bueno, todos los retos que nos toca… Actuales, ética… Que tienen que ver con la familia, con la sexualidad, con la ética, con la moral, con la idolatría… O sea, son cosas que nos hubieran venido muy bien. Y luego dice… Pero en el siglo IV no hubiera ni entendido nada. Quizá. Pero callaros que el productor quiere protagonismo. Si hubiese venido cuidando a vosotros, según vosotros. Claro. Claro, claro, según nosotros. Sí, sí. No según Jesús. Por eso estamos aquí hablando, Guille. Bueno, yo… Yo, por ejemplo, poca broma, poca broma, volviendo en eso… Pero es que encima… Encima, Jesús. Es que… No se pronuncia, pero es que en lo que se pronuncia justamente con el tema de la familia, también nos ha traído mucho… También trae tela marinera. Iba a decir… Nos ha traído muchos problemas. Muchos problemas, sí, nos ha traído muchos problemas. Sí, sí, a nivel pastoral. Ojo, que te vas al sermón del monte. No tengas problema en decirle a Jesús con lo que no está de acuerdo con él. Sí, yo se lo he dicho ya, ¿eh? Pero es que entrenos, entrenos. Yo se lo he dicho a él directamente. Digo, Jesús, ¿aquí esto qué? Entonces, el tema de la familia, la radicalidad de tal, de supuestos y tal… El tema de la familia, también para aclarar, que yo no me estoy refiriendo únicamente a temas que tengan que ver con ideología, género, homosexualidad, cosas así. Por ejemplo, el tema del divorcio. Sí, sí, pero es que en ese tema, cuando se pronuncia, dices… Ojo, ojo al dato, señores. ¿Sabes? Entonces, para mí esa una… Y dos… No es que no esté de acuerdo, pero… Pero me da miedo estar de acuerdo. O lo que yo creo que… Que es con el tema del manejo de los titos. Del dinero. Y cómo él entiende el dinero. Jesús, uff… El dinero para Jesús es una movida, eh. Que hoy en día… O sea, si realmente ponemos en práctica eso, aquí… Sí, tienes razón. …vacunin, ¿sabes? O sea, una cosa un poco rara. Sí, sí, sí. Te iba a decir, no sé si eres un camarero o un padre con el trapo… No, esto es por el tema del café, eh. De padre, de padre. Sí, de padre. De babas. Sí. Mocos. Sí, del niño aquí. Aquí. Vale. Ya he quitado la yenga. Te toca a ti, Andrés. La de broma. ¿Ves la de broma? ¿Cuál es tu pecado más fuerte que esta semana? Bueno, esta la voy a cambiar porque es muy parecida a otra que hemos visto. Venga, sí, sí. Cambiarán. Confiamos en tu criterio. Es muy parecido que a lo mejor va con lo de las manías y tal. Sí, sí. Qué bonito esto, me gusta. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? Deportista. Quería dedicarme al deporte. ¿Es así? Fútbol, básquet. Me encantó. Podría ser feliz con la pelota, ser feliz. ¿Y qué ha pasado? Que crecí. Y tus rodillas no crecieron tan bien. Pobrecito Oscar. Pobrecito Oscar. Pobrecito a su inteligencia propietudiva. Yo, ¿a qué edad? Dime la edad y te digo. Dime, ¿con cuántos años? No, lo primero. ¿De pequeñito? Pequeño, pequeño. No, al principio, al principio, de cantar. ¿Ah, sí? De principio, de con 6-7 años, está mi música y mi rollo, claro. Luego, en la adolescencia, periodismo. Y derecho. Periodismo y derecho. Periodismo y derecho. ¿Tú qué? ¿Tú creías? Yo no me acuerdo de eso. De periodismo y derecho, con 12 y 13 años, sí. Te lo tenías calladito, ¿eh? Es como de la izquierda. Reporterográfico. Guille, que sabía. Mira, mira, mira. Cuando quemabas contenedores con Itiel a rollo. Escúchame, yo me acuerdo. De borroca. Escúchame, yo me acuerdo. Cuando estuve con Itiel, una vez, tío. Estábamos en Bilbao. Ya teníamos 15-16 años. Y yo le dije, que no quemaremos un contenedor. Y dice, ¿en nombre de quién? Digo, ¿qué es lo que está aquí de moda? Y me dijo, aquí la independencia, tal, no sé qué. Independencia. Y entonces, y dije, pues yo contigo, Itiel. Y nos fuimos, tío. Y en ese momento apareció una voz, tío. En la zarza. El contenedor ardiendo. En la zarza. Pero el contenedor no se quemaba. No, no, no. Ardiendo, pero no se consumía. Y nos dijo. ¿Qué te lo dijo un vasco? Esa es la púa. No, no, no. Pero yo lo entendía. Y nos dijo, Itiel. A ti no, a ti no. No, yo estaba ahí de lado. Estaba agazapado. Itiel, Itiel. ¿Qué haces aquí? Tal. Y dice, tío, esto es muy incendiario. Dijo. Ah. Y yo estaba allí, tío. Y yo grabé todo, tío. Esto te lo he grabado. O sea, que fue ahí. Y entonces él dijo, deja de quemar contenedores. Y deja de ser así y quema y arde por Dios. Por mí, dijo la zarza. Digo, el contenedor. Un contenedor. Eso con 15 años. Y hasta hoy. O sea, lo que viene, toda la historia de Itiel. Escucha, ¿y esto por qué no lo has contado antes en eventos que has presenciado? No, porque yo soy una persona muy prudente. Claro. Y ya te he dicho que me da mucho miedo el rechazo. Yo esto lo cuento ahora que me siento empoderado como para contar estas cuestiones. Y tengo más. Y yo te cuento. Yo, de hecho, a partir de ahora voy a contar una anécdota con Itiel. En cada capítulo. Esta es la que… Me gusta, tío. Esta es la primera. Pero esto pasó. Esto pasó. Y esto venía por el tema de… No sé. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta, tío? Esto pasó. Bueno, ya está eso que… No me acuerdo. Esta es la de broma, ¿no? No, la has tirado, la has tirado. Bien, pues ya está. Yo no la he respondido, ¿no? La has tirado, la has tirado. La has tirado, la has tirado. Guille, ¿te acuerdas de cuál era la pregunta? No. ¿Qué quería ser de mayor? Ah, ¿qué quería ser de mayor? ¿Qué quería ser de mayor? Entonces, yo… Quería ser Itiel, ¿no? No, pues eso. Yo quería ser periodista gráfico. Ha dicho varias. Ha dicho varias. Sí, eso. No, yo lo primero que quería ser era… Son dos profesiones a la vez. Sí. Era en esa época. Sí. Torero y payaso. No. Torero y payaso. Qué va, tío. Torero y payaso, te lo juro. Me encanta. Para mí Emilio Aragón era lo máximo. Hombre, eso sí. Y el paquirrín… Pero el padre… Y luego dirigir un canal de televisión. Exacto. Luego ya pasé… Luego ya pasé… Luego, curiosamente, tengo una foto mía… Sí. Vestida… Vestida… Como persona. Vestida de la persona. De pastor, de ovejas. Muy bien. Recitando una poesía. Ya está. Que digo, mira, ya era pastor y rapero. Qué bonito. Pero acabé siendo payaso. Qué cierre. Esto… Siguiente. Microrrelatos. Qué bonito. Tu pregunta seria… Quita un de esto, ¿no? Oye, la gente pone en duda que no se van a creer lo mío con Itiel, ¿eh? Claro, es que distinguir la línea entre lo real y lo ficticio… Sí. Itiel que me va a contener. Mi pregunta. Sí. ¿Qué dejarías atrás del 2022 y qué te gustaría alcanzar en el 2023? Son dos preguntas en realidad, pero bueno… Madre mía, vamos a hacer fin de año. ¿Qué dejas atrás del 2022 y qué… 2023? Si te digo el café, ¿cómo te quedas? Patidifuso. Ojalá pudiera dejar el café. No voy a hacer. Pero te gustaría… Pero me gustaría… ¿Qué te gustaría dejar a estar en el café? ¿Qué te gustaría en el 2020? El café. Seguir viviendo. Seguir viviendo café. Sí. Eso sería… Pero bueno, voy a pensar… Estoy haciendo tiempo, ¿eh? Yo, en 2020… Vamos a ver… Como iglesia, también. Iglesia, familia, tal. Ha sido todo muy… El tema de la reforma, local. Así como muy… Ah, pensaba que estabais como en otra reforma, así… De la reformation, ¿sabes? No, no. Un local. Pero bueno, ha sido muy non-stop, muy pa, 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 desde febrero del 2022. Y ya quiero como que esa parte, que se quede atrás… Y finiquitarla. Finiquitarla. Y este 2023, enfocarme… Quiero enfocarme mucho más en las personas. Muy bien. En la persona. Y con eso quiero quedar bien, sí. Claro, está bien dicho. ¿Me quedó bien? Sí. Vale. Sí, eso. Es un poco… El caos de este año, convertirlo en orden. Bueno, yo… Yo hago el camino… Yo deshago tu camino. Inverso. Yo en este año siento que… Es una reflexión de los últimos días a las semanas. Que he dedicado más tiempo a personas y organización, o sea, gerencia, que a la palabra. O sea, no, digo, que antes. O sea, como que he desbalanceado ese tema. Y me gusta el año que viene, centrarme otra vez en la palabra, lo primero, y las personas después. Sinceramente. Porque siento que no tengo nada que ofrecer a las personas si no parto de ahí. Y creo que este año me he descontrolado en ese sentido, ¿no? Como que no he… Siento como que las raíces están débiles. Sí, que no has leído la Biblia este año, ¿vale? Exacto. Exactamente. Eso es lo que quería decir, Álex. Y me gustaría dejar atrás… Pero yo quiero seguir viviendo café. Me gustaría dejar atrás el caos, no en este caso eclesial, sino el caos en mi vida familiar. Porque los últimos meses han sido complicayetes por temas de horarios. Es difícil. Pero no puedo dejarlo atrás. Quiero decir… Seguirás teniendo familia. Pero una de las cosas en las que más me ha afectado es en mi… O sea, tío, no he visto… Fíjate lo que voy a decir. No he visto ni series… ¿Qué va? Ni películas, ni discos. He escuchado. Y es el año que menos he leído en toda mi vida. Y eso me ha afectado. Y necesito tiempo en el 2023 para esto. Para eso, ¿no? Necesito tiempo. No he dicho familia, yo iba a decir una segunda cosa que es estabilidad en la dinámica. Dinámica familiar también. Mía. Pero mía personal, ¿eh? No es cosa ni de mis hijos ni de mi mujer. Sino mis horarios, la manera de establecer ritmos más constantes por el tema del descanso y del cansancio. O sea, creo que parte de mi cansancio tiene que ver con mi propia… mi propio desorden de agenda. Así que eso lo dejaría atrás y ojalá pudiera… ojalá. Ojalá. Sí, vamos a ver. No, también es que el 2023, o sea, el 1 de enero es como que se convierte en esa fecha… Sí, es como… Psicológicamente, pero luego al final las etapas llevan a otro ritmo. Sí, sí, sí. Tú te estás automatizando, yo no sé. Totalmente. ¡Oh! Automatizando. He quitado… He quitado uno ya, ¿eh? He quitado. He quitado. ¿Dos? He quitado a ver qué pasa. Oscar, te toca. Amigo, amigo. ¿Te toca? Sí, la de broma. La de broma. Vamos. ¿Cuál es la de broma? ¿Cuál es la de, Oscar? A ver, a ver. A ver, si pudieras saber solo una cosa del futuro, ¿qué sería? La típica del Día de la Muerte no cuenta, ¿no? Podría ser. A ver, si es la única, si es la que elegirías. Si todo lo que te importa en tu vida es tu vida… Yo me gustaría ver a mis hijos por una mirilla en el futuro cuando ya no esté. A ver si están bien. Para darles un bofetón hoy por si acaso. Estás más tanático que antes. Sí, sí, escúchame. Para cuando yo no esté. Suenas al típico Yayo, 25 de diciembre. Esta es mi última Navidad con vosotros. Cuando yo no esté, por favor. Oscar es el nuevo Grinch. Grinch siempre ha sido. El señor… ¿Cómo se llama el cuento de Navidad? El Crutch. El Crutch. El Crutch ese. El Crutch, dime. Yo no… ¿Qué cosa de saber de futuro? El próximo presidente. No, el… El clave. No, no, yo no quiero… Es que no quiero saberlo, tío. Álex. Tienes que saber una cosa del futuro. El apocalipsis es que no… Ah, mira, vale. Venga, sí. El apocalipsis. ¿Cómo va a acabar esto? Exacto. Que me digan cómo se acaba la historia. El día que viene Jesús. Venga, va. Las nubes… Y decirle ¡al Ducin! ¿Al Ducin ahora qué? Le escribo un WhatsApp. ¡Al Ducin! ¡Que lo tengo! No le hace falta mucha más info para hacer una serie de predicaciones, ¿eh? No pasa nada, pero si le digo al Ducin. ¿De favor? Pues yo creo que sería bastante egoísta. Venga. Yo creo que tiraría por la típica del almanaque. ¡Oh, qué bueno! Back to the future, DOS. Yo creo que tiraría la típica y entonces con todo ese dinero solucionaría todos los problemas del mundo. Pero es que no sé… Porque todos los problemas del mundo son económicos. Exacto. Un saludo a Karl Marx. Exacto. Pero el punto es que no estoy de acuerdo con eso. Porque el almanaque… No, porque se genera ahí porque ya cambia. O sea, si tú tienes el almanaque aquí, ya los resultados no van a… Y si tú aciertas y la gente lo sabe… No estoy de acuerdo. Ahí está. Eso tú lo has visto en una cosa que te ha salido en Instagram y ya te crees la milonga. Y tu teología tiene que estar más fundamentada. Te la quiere quitar. Te la quiere quitar. Puede ser, puede ser. No puede ser rico ni en tu fantasía. Ni en tu fantasía. Pregunta seria de Oscar. Ni en tu fantasía. Oscar, no tengo… No tienes más serias. Venga, ¿pongo yo con una de broma? Venga, pues otra de broma. ¡Venga, la de broma! Que acaban resultando serias. A ver… ¿Quién ha hecho esta… Es que me desternillo. ¿Cuál es el estereotipo más acertado sobre los españoles? Eh, ahora voy a hacer una serie. ¿Cuál es el estereotipo más acertado sobre los españoles? Que no se ducha. Mal hablados, mal hablados. Yo quiero decir que me duchas. Mal hablados. Mal hablados. Puede ser, ¿eh? No, en la ducha no. Mal hablados. En la ducha seguro que no. Yo soy como al revés de Shakira. Shakira no se ducha los domingos. ¿Ah, no? Eso dice en su canción. No sé qué, no me ducho los domingos. Tú solo te duchas los domingos. Yo solo me ducho los domingos, aunque no haga falta, ¿eh? Aunque no te haga falta. Sin hacerme falta, los domingos, yo me ducho. ¿Tú sabes que mi cuñado no tiene olfato? ¿Qué cuñado? ¿Toto? ¿No tiene olfato? ¿No tiene olfato? ¿Es sordo de la nariz? ¿Tema COVID o previo? No, previo. No, no, no. Es verdad. O sea, que él le da igual. No se da cuenta si el domingo la hace falta ducharse. Lo de la ducha no es verdad, tío. No sé por qué la gente da por eso. Es verdad en la gente muy mayor. Sí, más de secano. No, y que a lo mejor vienen de una guerra civil, una posguerra, pero mejor dicho, que dices, ojo, o sea, a lo mejor el agua tampoco abundaba. Mal hablados. Pero mal hablados. Sí, con un carácter como muy así. Bueno, menos en nuestra iglesia la gente… Pero mal hablados, blasfemos, lenguajes sobre… No, pero también seco, porque incluso los cristianos… O sea, hay choque cultural. Hablamos fuerte. O sea, un colombiano… Muy directos. Sí, muy tal. ¿Me regalan un vaso de agua? Aquí no se regala nada. Claro. Te dice el camarero. Y a lo mejor te lo está diciendo de bien. Sí, y se queda el boliviano así como diciendo… Pero… ¿Qué le ha hecho a este hombre yo? Claro, claro. Tiene sentido. Por favor… Pero no ves que estoy trabajando. Ahora te voy a atender. Ahora voy a la mesa. Sí. Es así. Y tú tienes que decirle, insultarle. Sí, hablamos mal. Hablamos mal. Venga, vale. Pregunta seria. Según la pregunta seria. Sí, a ver. ¿En qué no estaba con Jesús? Pero vamos ahí al tema, ¿eh? ¿Qué libro? Ah, es el libro. Se le ha ocurrido una. Ah, vale. Perdona, perdona. Jard. Por el tema del cansancio. Mi tema. Sí, porque queréis evitarlo, pero yo no. Sí, claro. ¿Qué es lo que más os cansa de vuestra dinámica de iglesia? De vuestra dinámica pastoral, de vuestra dinámica ministerial en vuestra iglesia local. Una cosa que os canse. Que me cansan. A mí… Que os canse. Que os produzca cansancio. No es algo malo. A vosotros… Sí, que te agota. Os quita la energía. Mira, a mí me cansa… Díceselo, Andrés. Se lo voy a decir yo. Me cansa que todavía, como parroquia, en el momento en el que estamos, no hemos logrado desarrollar ciertas guías o infraestructura de relación, de comunicación, de trabajo. Y eso hace que todos nos cansemos más a la hora de hacer algo. Y este año es una de las cosas que queremos mejorar. Que tiene que ver mucho con la comunicación también. A la hora de transmitir las ideas, la visión, etc. Pero no es algo o alguien o una situación en particular que me cansa, sino que nuestra manera de funcionar puede resultar agotadora hasta que no tenemos un sistema de trabajo. A mí me… ¿Has escuchado el motor? A mí me cansan dos cosas o tres. Cansan o me agotan. Entonces es diferente. Agotamiento. O que no soporto, puede ser. Ah, bueno. Eso ya es otra pregunta, pero vale. No, o que… O que les odio. No, mira, a mí me agota o me cansa mucho la actitud de esta visión de queja. La queja cansa. La queja. O sea, la actitud de… Anota, Guille, la queja cansa. La queja cansa. O sea, que esta actitud de no ver todo el big picture, de no ver el cuadro, de estar siempre ahogado en un charco, tío. Y esta gente que dices, vale, una vez, vale, pero que llevan toda la vida con el AI. Y que hacen cosas, pero… ¡Ay! A mí eso me agota, la gente del AI. Y me energiza la gente de… Oye, pues estamos… Vamos pa'lante. Vamos pa'lante, tío. Vamos a probar. Vamos a ser generosos, vitales. Esta gente que son rácanos vitales, tío. Rácanos. Rácanos. Uno. Eso me agota. Dos. ¿Me cansa mucho? ¿Qué? No, que me flipa que la pregunta era una cosa, pero tú tienes cuatro. Ah, no, pues una, no. Ya está. Pues esa. Sigue, sigue, sigue. Esa, esa. Creo que me parto. Todo lo numera, todo lo numera. Sí, sí, sí. Es un predicador. Dos. Luego las predicaciones no enumeran nada. Nada. No voy a enumerar. Que se calla. Eso es pa' bautistas. Dos. ¿Me cansa mucho, tío? ¿Me cansa la gente? ¿La gente? En general, ¿no? No, no. No, te voy a explicar una cosa que me cansa mucho. Me cansa el ejercicio de la pastoral de mantenimiento. Me cansa mucho. O sea, yo no soy, creo, ese… Yo estoy contigo, te acompaño toda tu vida, con tus doles. Tiencias y todo. Acompáñate tú. Digo, a mí no me vengas con eso. O sea, esta gente que está… Ya no es con el hay. Es con el… Uy, yo siempre soy esto. Victimismo, a lo mejor. Sí, fashion victim. Como habla en inglés, ¿eh? Big picture. Es que se me hace. Sí, voy a hacer un big deal. Rakanos vitales. Rakanos vitales. Ahora vamos a Jenkins. Sí, pero escúchame. ¿Sabes esta gente que estamos en diciembre de 2022? 2022. Y su problemática la misma es de diciembre de 1972. Exactamente. ¡La misma, tío! Y me escriben… Súperalo, que hay más pecados. Y tres, tres. Me cansa mucho. No me… Me cansa mucho el pastor. Y como iglesia… Y yo intento trabajarlo en Valencia. Sí, me cansa mucho. No, no, no. Me cansa mucho las expectativas que la gente tiene de lo que es ser un pastor. Esa pola. Ahí va. Porque pretenden el cuidado… Y mira que yo digo que no, que no. Que aquí, que Dios no me ve a mí. Yo no soy el pastor de otros 300. Aquí hay mucha gente que os cuida. Nos tenemos que cuidarnos a otros y tal. Pero hay como una especie de expectativas heredadas de mecanismos anteriores que la gente se piensa que yo qué sé qué, qué, ¿sabes? Es magota. Entonces, ¿qué podemos hacer como pastores? ¿Qué pueden hacer nuestros queridos oyentes? Y pastorex. Como líderes y pastores, pastoras, predicadores, predicadoras, específico. Sí. Para ayudar a la gente a cambiar esa expectativa o falsa expectativa del pastor. Pero los pastores alimentamos mucho las expectativas a veces también. Ahí es donde iba. No quiero decir que es una cuestión de… Ahí es donde iba. Has respondido lo que yo quería. Muchas gracias, Oscar. Sí, no. Estoy de acuerdo. Pero yo te aseguro que… Intento no, tío. Yo te aseguro que yo no… Es que… Qué asqueroso, tío. Y aún así la gente… Es que tal, es que tienes… Digo, ya, pero es que mira que lo decimos. Mira que visibilizamos. Mira que… Pero la gente sigue esperando de un cargo o de una tal, una cuestión que yo creo que sí hay que pasar por… A lo mejor también el trabajo de normalizar. Oye, yo también me canso, ¿sabes? Yo no puedo atender a todos. Yo no… Es que yo creo que somos los pastores los que tenemos… Creo que el cambio solo lo podemos generar los propios pastores en el sentido de… De… ¿Verbalizar o…? Sí, de comunicar y de vivir otra realidad. Vivir de otra manera, sí. Si no te cansas… Y yo creo que eso va a tardar un montón de tiempo en cada… Es un trabajo a largo plazo, ¿no? Que a lo mejor lo disfruta la siguiente generación. O cuando yo vuelva de pastor, de mayor ya. A los 80 ahí, tío. Qué buena, qué buena. ¿Te das cuenta? ¿Tú tienes alguna última pregunta, Andrés? ¿Vas a cerrar tú con broche de oro? Una de broma. ¡No, de broma, de broma! ¿De broma? De broma. Sí, de broma. Las otras no. Si tuvieras que perder uno de tus sentidos, ¿cuál sería…? Esa estaba en la lista. Estaba, estaba. ¿En serio? ¿Quién ha hecho estas preguntas? Google. A ver, Andrés Ocho. Una cena con un personaje bíblico. Y no valen… Ni chisas. Ni Jesús. Y Guille apuntó antes, que tampoco vale… Esther. Esa era la nota de Guille. Esa era la nota teológica a pie de página. Exacto. Una cena con un personaje bíblico. Yo esta la tengo clarísima. Venga, va. Empiezo. Me gustaría cenar… Con Judas. Qué inesperado, qué giro. Por dos motivos. Qué plot twist me acabas de hacer ahora mismo. Uno. Quiero preguntarle qué había en su cabecita, qué estaba pensando este hombre. Qué Shyamalan, tío. Y dos. Porque tiene dinero suelto para pagar la cena. Para pagar la cena. Siguiente. Una cena. Una cena, tío. Una cena. A mí me encantaría cenar con Jonás. Pero en la ballena. En el capítulo 4… Estaríamos para hacer… Ahí con una mesita. En el capítulo 4, porque las interpretaciones son muy diversas de qué sentía. Cuando está enfadado ahí debajo de la planta y parece que quiere que queme la ciudad entera. Me molaría mucho hablar con él ahí. A ver qué está pensando, qué está sintiendo. Entender eso. Me molaría. Yo me siento muy identificado con Jonás, tío. ¿Ahí? En Jonás. Si tienes un hijo, tío. No, me siento muy identificado con la… No sé, vosotros, quizá también, con la negación del llamado. ¿Sabes? Como el Hobbit, por ejemplo. Es un momento en el que tú sientes que hay algo que te está llamando, pero tú huyes de ese llamado. Me siento identificado con él. Me ha sido súper liberador que Jesús hable bien de Jonás. Porque los textos que tú puedes leer, comentarios bíblicos ahí, de este que niega, se van a la dirección contraria, te ha llamado, tal, mira, se enfada, quiere que queme en la ciudad, tal, este es un… Esto es una basura decirlo del Señor. O sea, hay muchos comentarios bíblicos hablando así de él. Sí, Jesús como que redime, ¿no? La imagen de Jonás. Exacto. Y eso a mí me sale un poquito. Porque me parezco más a él que a otros profetas. Yo lo tengo clarísimo. A ver. Honestamente. Truly speaking. No, no, no. Yo cenaría en la llanura de Moab. Moisés, sabiendo que el día de antes de morirse Moisés, sentarme con él y tener una charla de… Una charleta, ¿no? Una charla, una… Yo sería más bien merienda-cena. Claro. O sea, más pasar la tarde. Con él hablando de que se va a morir. Oye, cuéntame, Moisés, tal, esto, tal, lo otro. O sea, tema de su experiencia, ¿no? Esos 120 años que me parece un personaje… Fíjate, underrated. Moisés está infravaloradísimo. Infravalorado. Sí, yo creo… O sea, de verdad, yo creo que hay unos principios de liderazgo, de paciencia, de tal. No hubo nadie más paciente que él, tío. Ese tío vivió unas cosas, tío. Que son unas cosas muy locas, tío. Y al final acabó… ¿Sabes? Y un final como adheridulce. Lo hemos hablado aquí, de hecho, ¿no? Pero me gustaría escuchar a ese hombre ya diciendo… Ya me voy con chisas. ¿Y qué me llevo, sabes? Ese día me gusta. Alguien te dirá… Pues léete el deuteronomio. Sí, pero no. Yo creo que… No, pero las cosas importantes se las dejo, ¿eh? También te digo que hay cosas ahí que no quiso decir y se las preguntaría. Eso es mi… ¿Esa es la de broma? Sí, pero… Sí, bueno, es broma. Depende de con quién cenas. Muy bien. ¿Y quieres terminar… Termina tú con una serie… No, no, no. Quita la… La otra que tengo serie no… No es. Vale. Y lo que quiero deciros es… Ya hemos terminado. ¿Qué os quedáis? ¿Qué os lleváis de este podcast? La gente. ¿Ve? A 11 visualizaciones llevamos. 12, 13. Sí. ¿Qué os lleváis? ¿Qué os gusta de…? ¿Cómo te sientes, Óscar, ahora? Yo estoy muy bien. Me encanta estar ahí y charlando. Sí, bien, bien. ¿Te llevas alguna perla? A mí me da descanso esto. Estar aquí con vosotros. No me digas. ¿Y Andrés Solte? Pastor, bar. Nada nuevo. Es decir… Bajo el sol. Disfrutar y charlar con amigos siempre… Siempre bonito. ¿Feliz Navidad? A la luz de la hoguera. De Witcher. Vuelve a casa, vuelve. Feliz Navidad. Vuelve a tu hogar. Dale like. La gente tendrá expectativas del podcast. ¿De este podcast? Claro, muchas. Muy altas siempre. Altísimas. La gente… Pues no será porque se las hemos dado. Sí se las hemos dado, Andrés, pero no somos conscientes. Conscientes. Pero sí las tiene, pero no importa. Estamos siempre rompiendo. Rompiendo… Moldes. Moldes. Y estoy muy contento también, Óscar, de que… O sea, ya casi no estás. Casi no llegas, ¿eh? Casi no vienes. No vengo. Nuestros telespectadores no lo sabían. Casi no vienes, pero qué bonito que hayas venido. Nos vamos a ir a comer ahora. Estamos muy contentos. Feliz Navidad. Sacaremos un podcast ya a cara del año que viene. Sí. En principio de 2033. 23. Ay, no íbamos a explicar lo del bowl del… ¿Lo explicamos? Primero, suscribiros al canal. Sorpresa. Este canal vale la pena, ¿eh? Suscríbanse. ¿Cómo se dice? Suscríbanse. Suscríbanse. No os agobéis con la Navidad a conectar otra vez con la esencia. No gastéis mucho dinero. No gastéis dinero. Pero luego viene enero y se os va la cabeza. La cuesta, la cuesta de enero. Entonces, viene un 2023 complicado, dicen los economistas, ¿eh? Así que… Pero al que está en el señor… No, no hay crisis tan cristo. Vale. Bendiciones. Sí, no tienes que alargarlo más. Y ya está. Que estéis muy bien. Y nos vemos en el Jenkins. Chao, Óscar. Unas últimas palabras y lo que tú digas se ha acabado el podcast. Chao. Chao.